Hola, ¿cómo están? Acá estamos, los Miranda, estamos en la usina del arte. Vamos a celebrar los 10 años del disco de tu corazón. Muchas gracias de vuelta por invitarnos a tocar y darnos la chance de recordar estas canciones. Nunca los había escuchado en acústico, la verdad estuvo muy lindo y fue lindo escuchar las canciones viejas. Y volví a tener 16 años. Fue un encuentro de emociones muy buenas. Sí, porque encima cerramos con esos temas viejos que son un juego. Me encantó, me encantó de verdad, muy lindo.